Fue más fácil convertirme en el villano Hoy soy ágil y no me tiembla la mano Como el día que llegué Yo y mi rifle nunca nos desapartamos Y usted dice que es muy poco lo que gano Yo cumplo con mi deber Trato de dar en el blanco y eso me tiene de pido Así es, compadre Muchachos La que le gustaba al viejo, por favor Ya lo recibimos ¡Hasta la próxima!